A través de redes sociales, una persona, aparentemente su maestra, subió este lunes un video en donde critica severamente al servicio de salud de Puerto Morelos por su ineficiencia. Resulta que un niño fue atropellado y a pesar de que aseguró que lo llevaron al dispensario y no lo quisieron atender, además de que tenían más de una hora esperando la ambulancia y tampoco llegaba. En respuesta, el director de bomberos de Puerto Morelos, León Salas Licea, escribió que tanto la mamá como la maestra lo llevaron al dispensario médico, donde se le dio la atención y les recomendaron que le sacaran una radiografía para descartar una posible fractura, pero en lugar de eso lo regresaron a la escuela para pedir una ambulancia. Si bien son dos posturas diferentes, la realidad es que las carencias en materia de salud y de ambulancias en Puerto Morelos existen.